...el teléfono para contarnos bien qué fue lo que le pasó de primera mano. Hola, Julio, ¿cómo te va? ¿Cuándo estás, Luis? Un saludo para vos, para toda la gente que está trabajando contigo ahí, para toda la gente que nos está mirando en este momento. No, no me caí de la cama. No, es terrible, es terrible. Como conductor de este programa te pido disculpas públicamente. ¿Por qué no? No, puede ser. Fake news, noticias falsas. Ah, fue noticias. No, 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 ¿sabés lo que pasa, Luis? Mira, te cuento algo. Sinceramente, este fin de semana tiene algo positivo el tema. Tuvo un hecho negativo de que, obviamente, mi familia en Minas se enteró, porque yo no había querido decir absolutamente nada, se enteró por los medios de comunicación, más todos mis amigos. Imagínate, incluso mucha gente del fútbol, ¿no?, que me envió mensajes este fin de semana y que agradezco mucha gente que sigue lo que hago. Lo valoro porque me pasé buena parte del fin de semana devolviendo mensajes porque suelo contestarle a todo el mundo. Este, cuando es con respeto y cuando es con afecto y cuando es con cariño, lo hago con muchísimo gusto, me lleve el tiempo que me lleva. Te digo bien claramente cómo fue el tema. A ver, cuéntanos. Y, ¿sabés cuál es el asunto? Uno tiene que también tomar conciencia que a veces la vida te puede cambiar en un segundo y, normalmente, cuando te cambia en un segundo, te cambia para mal. Este accidente que yo sufrí se originó hace un mes aproximadamente, pero tuvo su epicentro hace pocos días atrás cuando yo fui al sanatorio. Un día salgo de mañana y salgo al frente de la casa, estaba de vacaciones, el césped había sido regado, tiene una bajada muy importante. Entonces, en vez de bajar por la escalera, bajé por el césped que habían dejado de regarlo hacía 15 minutos, iba descalzo y resbalé y me pegué tremendo golpazo en la columna. ¿Resbalaste y caíste de espaldas? Claro, resbalé y caí de espaldas y me pegué tremendo golpazo en la columna y en la cabeza. Tan grande fue el golpe y el susto que me dio en ese momento, que a lo primero que atiné fue a mover las manos y las piernas para ver si tenía movilidad en el cuerpo, porque fue muy fuerte el golpe, muy fuerte. Es más, de hecho, el doctor me decía, si esto se hubiese originado sobre cemento o algo duro... Sí, no, era terrible. O te desnucabas o te partías la columna. ¿Estabas solo, Julio? No, estaba con gente amiga. No, 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 estaba con gente amiga. Pero, aunque te parezca mentira, más allá de que el golpe fue tremendo en ese momento y cuando me levanté, bueno, como que me quedó oliendo un poco la cabeza producto del impacto y del traumatismo, no le di mucha atención. Y seguí haciendo... Después no sentí más nada. Lo que sí sentía cuando corría o cuando andaba en la moto de agua, que hace mucho impacto, básicamente, en la columna, sentía un dolor interno. Pero bueno, dije, esto es producto del golpe. Ah, producto del golpe. Sí, no, ahí está. Natural, normal. Te había dado un golpe. No, pero créeme lo que es complicado. Entonces, como no tuve... Bueno, seguí haciendo todos los deportes, yo camino 10 kilómetros todos los días y no hubo ningún tipo de problema. Pero cuando me vine a Montevideo, me atacó un dolor a las 4 de la mañana fuerte, ya dos o tres noches seguidas. Pero ese dolor lo había tenido el año pasado también. Y yo pensaba que no era producto del golpe. Entonces, fui al británico, me hicieron una placa, pensé que me iba a los dos minutos, me hicieron la placa y me dicen, mira, Julio, espera que tenemos que hacerte una tomografía computarizada porque nos dio algo. Entonces, entré a las 7 menos 20 de la tarde, cuando quise acordar, eran las 11 de la noche, y me dicen, mira, tenés la séptima vértebra fracturada. ¿Fracturada? Fracturada, sí. Entonces, bueno, para qué vamos a charlar entre los traumatólogos que vemos acá y eso, y venimos. En ese interin, me quedo arriba de la camilla y googleo, séptima vértebra fracturada. Entonces, dice, entre seis y ocho semanas de quietud y con un corsé de quietud para suelda sola. Me quería morir cuando leí seis a ocho semanas. O sea, seis a ocho semanas en la cama. Claro, de quietud. Entonces, te podrás imaginar que ahí me quería morir. Entonces, cuando viene el traumatólogo, me dice, mira, Julio, te teníamos que dejar internado, pero como fue, está, esto fue hace ya 20 y pico de días, tenés que venir mañana sí o sí, para verte con el médico de columna. Bueno, entonces me fui a dormir a mi casa a una menos 20 de la mañana. Al otro día de mañana, como la, digamos, tenía la consulta a las tres de la tarde, llamé al doctor Gustavo Kiara antes, de ir al británico, que es un, a ver, un traumatólogo conocido en el fútbol, y le pregunto, Gustavo, mira, tengo la séptima vértebra fracturada. Dice, Julio, no te preocupes que suelda sola. Incluso después, el organismo, que tiene autodefensa, hace que se recubra. Dice, y no vas a tener inconveniente de ningún tipo. Obviamente, la columna es muy delicada, muy delicada. No hagas trabajos de impacto y no levantes nada, peso, digamos. Y bueno, me mandaba una resonancia magnética. Y bueno, de tarde voy al médico y el médico me dice, mira, el dolor, Julio, no es producto del golpe que te diste, ni por la vértebra que la tenés fracturada. Es porque más abajo, en la zona lumbar, tenés un desgaste del disco. Esto está bueno saberlo porque muchas veces, uno, en la medida en que le van sucediendo cosas, o va haciendo entrevistas de cosas, va leyendo y va aprendiendo cosas que antes no conocía. La columna comienza a desgastarse a los 25 años. Por eso es que hay gente que tiene 25 años, o tiene 30 años, o tiene 35 años, y tiene problemas de columna, por ejemplo. Imagínate cuando ya tenés una edad más avanzada. Pero eso que te contó el médico que me dijiste ahora, no fue producto de la caída. No fue producto de la caída. El desgaste que tienes. Claro. Me dijo, mirá, el dolor que vos tenés es un dolor en la zona lumbar, sí, efectivamente. Dice, eso es producto de un disco que tenés desgastado. Antes se rayaban los discos, ahora se gastan. Bueno, y entonces me dice, acepté una resonancia que me la hice el viernes, y el martes de mañana vamos a ver concretamente qué es y cómo la atacamos con fisioterapia o algo por el estilo. Pero tuviste mucha suerte con el golpe, me dijo. Y bueno, me refrendó lo que me había dicho el doctor Kiara, que efectivamente la séptima vértebra se va curando sola, por lo cual estoy haciendo vida absolutamente normal. Sí, pero tranquilo. Sí, tranquilo. No, pero ¿sabes lo que pasa, Luis? Salí a caminar y me encontré con gente y me decía, Julio, pensé que estabas en la cama. Me dice, ¿qué pasó? Sí, yo también. Yo también lo pensé. Bueno, es que yo si no lo supiera y lo escucho, pienso exactamente lo mismo. Aparte, agradezco a la gente del fútbol. Jugadores que me escribieron y me mandaron audios, técnicos, preparadores físicos, dentro del fútbol, ¿no? Que está bueno. Y mucha gente, mucha gente, créemelo, Luis, mucha gente, cosa que valoro y agradezco. Que eso es lo positivo del tema. Sí, sí, por supuesto. Pero no, no, no. No me caí de la cama. De la cama me caí cuando era chico, me pedí un par de porrazos, sí. Como todos. Julio. Como todos. Bueno, primero que nada, te agradezco que hayas charlar con nosotros. Recuperate, cuidate y recuperate pronto. Y te quiero decir que tengo un amigo tuyo que está acá en el piso. Vamos a charlar con él ahora. No sé si te suena un tal Pablo Muto. ¡No! Está acá. No, no, no. Lo tengo acá, que ahora vamos a charlar con él. Tenés al ícono de la moda. No, 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 no. Estamos en un grupo de WhatsApp. Si te llego a mandar las cosas que diariamente nos escribimos en el grupo de WhatsApp. Me ponés en un compromiso. Van todos en cana. Así te lo digo. Todos en cana. Todos en cana van. Un abrazo grande a Pablo. Un abrazo. Gracias, gracias Luis. No, por favor. Por permitirme aclarar el tema. E insisto, está bueno tomar conciencia porque viste que a veces una pavada, te puedo asegurar que nunca más piso el césped mojado descalzo. Para algo, Ignat, para algo un señor se rompió la cabeza inventando la escalera. Es decir, una cosa y con eso te termino para que charles con el pato. Mira, producto de esta situación, googleé el tema de Christopher Reeve, el que hacía Superman, ¿te acordás? Sí, que se cayó del caballo. Bueno, exacto. El tipo media un metro, 93, excelente nadador, deportista exuberante durante toda su vida. Estaba participando en una prueba de saltos con un caballo y tenía un salto triple. Es más, vi la imagen y el caballo salta hacia los dos primeros de forma correcta y cuando va a saltar por tercera vez, el caballo ve que no le alcanza para poder saltar y se frena de golpe y Christopher Reeve pasa por encima del caballo, cae de cabeza y queda cuadripléjico. Entonces digo, es un tema delicado el tema y aparte, gente del deporte me decía, Julio, por más que no te duela nada, por más que te sientas espectacular, cuidado con la columna que es traicionera. Sí, sí, sí. Esa la va a la historia. Mucho cuidado. Hablando de traiciones, te dejo con un gran amigo. No, pará, me haces señas. Hablando de traiciones, te dejo con un amigo. Abrazo, Julio. Excelente cocinero y gran anfitrión. Mirá vos, vamos a hablar de eso también. Sí. Abrazo, cuídate. Abrazo grande, chao. Hasta luego, chao, chao.